de Béisbol, así que vamos a este segmento y vamos a hablar precisamente de el Top 5. Hay alguien que repitió como líder precisamente en, es la segunda ocasión en esta semana o en esta temporada que lo designamos como dentro del Top 5. El número 5, Alex, Alex Delgado. Pero Alex Delgado es el número 5, lanzó muy bien, lanzó contra el equipo de los Leones, los Leones de Yucatán. Se fue sin decisión, pero le fue bien a Alex Delgado en esa serie que ganaron los Diablos Rojos del México. Dos por uno Alex Delgado, se le negó su segunda victoria a Alex Delgado, pero lanzó muy bien. Seis entradas, tres imparables, tres chocolates. Alex Delgado, uno ganado y cero perdidos en esta temporada. El mexicalense. El número 4, número 4, otra vez Ricky Álvarez. Nuevamente aparece entre los mejores, noche de dos cuadrangulares y siete carreras producidas contra Rileros de Aguascalientes el sábado 21. Complementó una semana de nueve imparables en 30 oportunidades, nueve producciones en total. Con el par de vuelas cerca, se mantiene de líder de la Liga Mexicana de Béisbol con 11. Está en segundo lugar de carreras producidas, Ricky Álvarez. Es el líder de la temporada pasada de carreras limpias, quiero decir, de carreras producidas. Tercer lugar, Anthony Carter. Anthony Carter, par de salvamentos para el norteamericano. Víctimó a los acereros y a los sultanes, sumando su rescate número 4 y el número 5 de esta temporada. En este lapso lanzó dos entradas de un hit y cinco chocolates. Está en el lugar número 3, Anthony Carter, el cerrador de los Águilas de Micali y de Rieleros. El número 2, ahí está CJ, CJ Rutherford. El conejito de la suerte mostró su poder. El pasado domingo, ayer, conectó tres cuadrangulares al picheo de Diablos Rojos del México. Sumó nueve producciones durante la semana. Batió de 25-7. Sigue siendo un puntal en la alineación de los tigres de Quintana Roo. CJ Rutherford, lo colocamos como el número 2 de este top 5, los mejores de la semana. Aquí está el ganador, el de San Luis, John del Campo. Otra gran semana para el nativo de San Luis, Río Colorado, Sonora. Anotó cinco veces, produjo nueve, conectó un cuadrangular y bateó de 24-12.500 con los generales de Durango. Ahora su promedio en la actual temporada es de .395, colocándose como uno de los mejores de la liga. Del campo se adaptó muy bien a la poderosa alineación de Durango. Ahí está, John del Campo es el ganador del top 5 de la semana. Otros que destacaron, otros destacados, bueno, pues Dalton Rodríguez lanzó para los Lansing Lugnuts en clase A de los Azulejos de Toronto. El viernes 20 de acción, dos entradas sin recibir anotación. Justin De Freire consiguió su segunda victoria con Oklahoma City. Está yendo muy bien en triple A de los Dyers. Luis Juárez, semana de 27-10, par de cuadrangulares, nueve carreras producidas con León de Yucatán. Daniel Castro, Dani Castro con los isótopos. La triple A de los Rockies de Colorado, 22-10, seis carreras anotadas. Ryan Kuzma, que está haciendo el 1-2, lo mismo que aquí en Mexicali, allá con Rieleros de Aguascalientes. Kuzma, dos entradas y dos tercios, par de imparables, dos chocolates, no hubo carrera para él con los Rieleros de Aguascalientes. Fueron desde lo más destacado de esta semana. Bueno, John del Campo, felicidades.